Buenos días chicos, seguimos en Minty Masi Haremos los puzzles del 21 al 25, así que vamos a por ellos Gracias por ver el video 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 Si os ha gustado la guía 100% platino de Mindy Manzee, dadle un like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima cazadores de trofeos y platinos.